Bueno, estamos de vuelta aquí, Luisín. Yo pienso con frecuencia en el dominicano cuando emigra. El dominicano que emigra es trabajador, es ingenioso, laborioso, incluso quiero citar la comunidad dominicana que está en Nueva York, por ejemplo, que a veces tú ves noticias terribles de que hubo un lío de asesinato, bueno, pasa en España con relativa frecuencia, porque la prensa solo destaca lo malo, pero yo le puedo decir que de los emigrantes el 99% dominicanos que se van son gente buena, trabajadora, intuitiva, inteligente y progresan, y progresan, se lo digo porque tengo muchos amigos fuera del país y son gente que se van de aquí a trabajar, son gente meritoria. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Nancy Polanco, que es una gestora cultural, presidenta de la Casa de la Cultura en Italia, ella promueve allá el carnaval, tiene que ver con mis universos, tiene que ver con tantas cosas que yo prefiero que ella hable de ella. También, aparte de todos sus méritos, Luisín, te doy un detalle, su madre no es de Baní como tú, su madre es de San Juan de la Maguana, de la metrópoli de San Juan de la Maguana. Así es que bienvenida, Nancy, buenas tardes. Gracias, es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes. Háblanos de ti, Nancy, de tu formación. ¿Qué haces en Milán? ¿Cómo llegas allá? Bueno, yo estaba en Estados Unidos, tenía 14 años, hice un casting para una publicidad en Italia de un perfume, me eligieron entre 2,000 participantes, entonces ahí hice mi viaje hacia Italia para ese trabajo preciso. Cuando llegué allá me enamoré del país, me enamoré de la gente, me ofrecieron un buen contrato y me quedé. Comencé a trabajar como modelo en una agencia muy reconocida, hice un recorrido de trabajo como modelo y al mismo tiempo buscaba a la comunidad dominicana. ¿En qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando en los años 85, en el 85, que todavía no había muchos dominicanos allá. Entonces, desde ahí comenzamos a encontrarnos entre los dominicanos, a buscar locales dominicanos, a hacer locales dominicanos, a buscar nuestra cultura y comenzamos a desarrollar amistades de varias ciudades que nos veíamos siempre. Hice ese recorrido cuando terminé con la moda, terminé a 21 años, entonces yo había dejado los estudios, ahí retomé a 21 años mis estudios, comencé a estudiar, tenía un niño pequeño y en la noche, mientras él dormía, yo en mi computadora ya había comenzado, había comenzado a trabajar, comencé un recorrido de estudios, de proyectos, de querer aprender, de querer llevar mi cultura, de querer ser dominicana en Italia. Tanto es así que yo tengo 38 años en Italia y nunca he hecho la ciudadanía. No soy ciudadana italiana, porque tengo ese orgullo. Y te toca. Sí, de derechos, sí, tengo dos hijos italianos y después de tantos años, pero fue una cosa un poquito extraña, ¿no? Porque cuando yo tuve la oportunidad, estaba casada, tenía que renunciar a la dominicana. Yo no, yo no voy a renunciar a la dominicana. Pero ya no jacinas. Ya no. Y pienso que quizás sí, tarde o temprano la voy a adquirir. Ahora sí, antes sí. ¿Cuáles son los atractivos de Italia a su juicio? La gente, su humanidad, hacia las cosas buenas. O sea, en cualquier país del mundo no son tan especiales como ellos. Tú le dices a un italiano, hay un niño con un problema, hay una persona. Ellos se vuelven locos por ayudarte. Es muy unido a nuestra cultura. Ellos aman los dominicanos. Cuando ellos oyen Santo Domingo, dicen, ah, sí, yo estoy aplatanado. Ellos no dicen, soy italiano, estoy aplatanado. Entonces, yo me enamoré del país, de la gente. Yo viajé mucho. Vivía contemporáneamente en otros países, porque vivía en Algeria, vivía en Francia, vivía en Brasil varios años. Hice un recorrido mientras estudiaba, viajaba, y vivía en esos países, ¿no?, por año. Pero mi residencia se quedó siempre en Italia. ¿En qué ciudad vivió usted o en varias de Italia? No, yo siempre he residido a Milano. ¿Milano se titula la capital de la moda? De la moda, del comercio, porque están las principales cámaras de comercio, están en Milano. ¿Y cómo se manifiesta la capital de la moda en Milano? Es un evento que se hace, el Modit, que es un evento que se hace todos los años, dos veces al año, y llegan los modelos de todo el mundo. Pero aparte de eso, no es solo la moda, es la economía. La economía de Italia está en Milano. Las cámaras de comercio promueven eso. Industria. ¿Qué gastronomía, qué platos son la puerta de entrada en Milano? Risotto a la belanese. Ya lo dijo, me lo quitó. Exacto. Risotto a la milanese, la cotoleta a la milanese, que es un plato exquisito, pero son los platos típicos de allá. ¿La pizza pertenece a cuál ciudad? A Napoli. Napolitana. Napolitana. Quiero hacer un paréntesis ahí, qué interesante lo hiciste. Cada ciudad tiene un plato. Sí. ¿Y Roma cuál tiene? Roma, no tengo idea, pero por ejemplo, yo tengo casa también en Piemonte, que es Torino, Turín, lo que aquí llaman Turín. Y también ellos tienen sus especialidades. ¿Cuál es? Hay un plato que se llama la cazuela. ¿La? Cazuela, que es como... Yo quiero que el director me vaya buscando esos platos. No, pero yo quiero decir algo de la gastronomía italiana. Espera un segundo. Director, consígame ahí. El de Milano es... Lo que él dijo, risotto a la milanese. Risotto a la milanese. De varios. Y la cotoleta a la milanese. Y la cotoleta. Cotoleta es carne. Sí, sí, sí. Empanada, carne empanada y frita. Eso es una empanada. Sí. Empanizada. 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 Y a la milanesa, ¿qué es lo que hacen a la milanesa? Perdone mi incultura. El azafrán, por ejemplo. El risotto a la milanese es hecho con secuela, azafrán y con el osobuco. Osobuco. Con el osobuco. Es el plato principal. Es riquísimo. Mira este parnasi. Fíjate el mapa de Italia, que es una bota larga. Entonces, a Italia lo cortan los apeninos. Eso hace que un italiano del sur y uno del norte sea muy diferente. Sí. Entonces, los platos son geográficos. Sí. En Parma, tú dices... ¿Cómo tú dices? Ahí es que yo quiero llegar. Queso parmesano de Parma. Prochuto de Parma. Ahí es que yo quiero llegar. Pizza napolitana. Fíjate que son platos geográficos. Sí. Es el risotto a la milanesa. Allá no hay mangú. No. El que llevamos nosotros. Ya le veo. El que llevamos nosotros. Exacto. Pero allá no se produce plata. No. 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 ¿Qué es? Risotto. Risotto a la milanesa. Risotto a la milanesa. Mira qué bello. Mira el azafrán con osobuco. Sí. A ese risotto no se le eche queso arriba. No. No. Eso es un pecado. No. Es hecho con el osobuco. Con la salsa que tiene el osobuco. Es verdad que los italianos cuando uno está comiendo y ve que uno lo embadurna de cachú, ellos se molestan. Bastante, sí. ¿Por qué los italianos se molestan si uno usa el cachú? Porque ellos tienen una cultura en la comida. Ellos son muy reconocidos, ¿no? Entonces, para ellos eso es como un sacrilegio. Ellos dicen que eso son cosas americanas. Sí, sí. Echarle cachú. Sí. Entonces, en Italia no hay cachú. Hay, pero para el amberre. Hay una irreverencia usar el cachú. En la comida, sí. ¿Y el italiano come con vino? Siempre. Claro. Siempre. ¿A usted le gusta el vino? Claro. ¿Qué vino le gusta a usted? Me gusta el Valvera. Valvera. El Barolo, que es buenísimo. Valvera. Oh. ¿Y cuántas copas de vino usted se toma al día? Una. Una. ¿En la comida? En la comida. Una sola. ¿Y el italiano come y cena todos los días? Es decir, ¿hace tres o dos comidas? Hace dos comidas fuertes y el cappuccino con labrios en la mañana. ¿El cappuccino? Sí. ¿Allá no toman café? Es más el cappuccino, sí, pero después. Después del cappuccino. ¿Ese cappuccino con crema? Sí. Ay. Riquísimo de la alabaza. Sí, pero ¿no hacen café Santo Domingo? No, lo estamos introduciendo nosotros como cultura. Ah, ok. Entonces, ¿el italiano no bebe romo? Bueno, usa más los amaros. Sí. La grapa, que son cosas de ella. La grapa digestiva. Sí, el ron, ellos lo ven más como el cuba libre. Sí, hay países donde le presentan esos digestivos italianos y se ofenden. Sí. Es al revés. Eso es nada más propio de Italia. Sí, sí, así es. Y mira otro ejemplo, Luisín, que tuviste el parmesano. Si tú haces una pasta frutti de mares, no le debes echar el parmesano, le estás matando el sabor del marisco. Si es boloñesa, sí lo aguanta. Así es. Y fíjate otra vez, geográfico, Boloña. Sí, Boloña. Que es con carne. Sí. Una pasta boloñesa, director. Sí, esa aguanta parmesano. Sí. Y aguanta cachú. No, cachú no, porque cachú es dulce. El cachú es dulce. Y eso se prepara. Digo, no es que a mí me gusta el cachú, es que los italianos se molestan. No, lo que pasa es que preparar el ragú lleva más de una hora. Entonces tiene que ser el tomate fresco, la carne apenas. Y el espagueti que se hace aquí, un espagueti que uno lleva a la playa. Y eso no es el espagueti de allá. No, no tiene nada que ver. Porque el espagueti italiano es al diente, es durito, es... El espagueti al dente. Sí, al dente. Pero espérate, Gamal, porque ya me está explicando. Dale, dale, dale. Espagueti al dente. Sí. Porque Gamal es cocinero, ustedes sabían. Qué bien. ¿Qué te cocinan en tu casa, tu mujer? Todos los días. Casi todos los días. Que con el trabajo ahora, no, no. ¿Qué es espagueti al dente? Es que el espagueti no se debe cocinar mucho. Debe tener un punto justo. No más de siete minutos de costura. Ah. ¿Y espagueti milano? No existe. Porque ese se ablanda. Ese de aquí. Se ablanda. El espagueti italiano no se ablanda. El espagueti milano no es de Milano. No, no, no. Eso invento de aquí. Sí. Es como zapatos italianos hechos aquí. Exacto. ¿Y quién se inventó eso? Bueno, alguien quizá de origen italiano. El espagueti dominicano es muy creativo. Sí. Tiene mucha fantasía. Sí, sí. Mucha fantasía. De verdad. Y las mulatas dominicanas, no de espectivo, las indias, son atractivas para los italianos. Es el máximo en la cultura de ellos. Quizá porque nosotros, todo el ser humano, le gusta lo que no tiene. Entonces, ellos son blancos y cuando ven una persona con un color así, ellos se vuelven locos. Para ellos es la cosa más bella. Son gustosos los italianos. Sí. Tenían un presidente que era mujeriego como cosido. Y dicen piropo, Luisín. Dicen piropo en la calle. ¿Cómo es un piropo italiano? No lo puedo decir. ¿A la gonda? No. ¿A la gonda? Son calientes. Bastante. O sea, es con el doble sentido, ¿no? Cuando ellos lo dicen. Y allá no meten preso al hombre que está mirando así, como hacen en Francia, que está mirando a una mujer y la meten preso. No, en Italia no. Al contrario, ellos son muy abiertos. Ellos, de una vez, cuando ven a una persona, se presentan. Son latinos. Muy educados. Pero bueno, entre una cosa y otra, usted vino a hablar del carnaval. Así es. Estamos hablando de todas otras cosas. Sí, porque se va a pasar. Dígame del carnaval. ¿Qué usted va a hacer allá? Entonces, nosotros hemos decidido, entre varias asociaciones, y con una organización que se llama Parada de Carnaval, donde está el primer dominicano que fue en Italia, Rafael Núñez, que es el ocultor. ¿Rafael Núñez, periodista? El ocultor, periodista, y tiene un programa de radio allá en Italia, sí, en Roma. En Rímine tiene un programa de radio. ¿En Rímine? Sí. ¿En italiano, por supuesto? Sí, en italiano. ¿Y pone música él? Pone música, habla de nuestra cultura, también. Sí, sí. ¿Y cuáles son los bachateros que se oyen allá? Más allá se oyen casi todos, porque van frecuentes. ¿Oye a Antonio Santos allá? Sí. ¿Usted lo oye? Sí. ¿Le gusta? Sí, mucho. ¿Pero público latino o italiano? O sea, nuestro... Él se dirige al público latino italiano a los dos. Digo, el italiano es latino, pero en otro contexto, porque vienen del Lazio. Sí, 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 sí. Del Lazio. Entonces, nos hemos unido y hemos decidido formalmente... ¿Y cuándo es el carnaval? Lo queremos hacer en la misma fecha que se hará aquí, al 5 de marzo. Oh. Entonces, queremos un poquito de apoyo. Yo estoy haciendo este recorrido, conociendo... ¿Qué tipo de apoyo usted quiere? Queremos... Mire, una cosa sencillísima. Al menos que nos den el nombre del Ministerio de Cultura, que se vea que estamos apoyados en nuestro país, porque ya los italianos nos apoyan. ¿Usted está hablando y no es conmigo o con el hombre? ¿Cuándo tú te vas? Un momentito, o con mal, pero te están hablando. Mañana. No, mañana, imposible. Mañana está el día entero en el Palacio, milagro. Ah, milagro. Que me hubiera gustado que vieras a la ministra. Y usted quiere que le den el nombre. Que nos den al menos el apoyo con el nombre. Y si pido mucho, al menos cualquier vestido de carnaval típico de aquí, que nosotros en eso estamos allá. Si nos dicen, miren... ¿Y dónde sería el carnaval? En la ciudad de Milán, en el centro, donde está el Duomo, queremos hacerlo. Ah, en el Duomo. En la plaza. Sí, en la plaza. Nosotros tenemos... ¿Y piensan hacer un desfile? Ahí está Victoria Emanuel, la galería. Sí, queremos hacer Victoria Emanuel. ¿Y qué carroza van a utilizar? Estamos preparando, hay un grupo que se llama Los Bandoleros. ¿Los Bandoleros? ¿Pero eso no es malo? No, porque está aquí también, en los desfiles de aquí. ¿Los Bandoleros? Me dijeron que hay un grupo similar aquí en el desfile de carnaval que se llama Los Bandoleros. Eso es en la vega. Ajá. Ellos asumen, ellos asumen de cada personaje de carnaval, ellos asumen un personaje y ellos se han organizado muy bien, los muchachos, vienen a Milano para presentar con nosotros el evento y viene también una comparsa de Alemania que también hacen el carnaval allá, que también ha tratado por todos los medios de ver si tenemos, nos unimos para tener una lectura. Conocí una señora que enseña baile dominicano, merengue, todo. Habían italianas bailando, bien. Sí. Nos hicieron un espectáculo, me lo organizó Iris y ella tiene un grupo de baile, ella enseña nuestros ritmos allá. El merengue, ella es patrimonio de la humanidad, igual que la bachada. Sí, así es. Y además entonces del carnaval, ¿qué usted promueve allá? Nosotros tenemos un programa de actividades. Una de las cosas que estamos tratando con otros ministerios es que en nuestra Casa de la Cultura, que es bastante grande, tenemos casi 300 metros cuadrados de oficina. Sí. Sí. Mucho. ¿Y quién cubre esos gastos? Hasta ahora nos hemos autofinanciado nosotros, porque yo soy muy buena buscando patrocinadores, ¿no? Y que nosotros son los dominicanos. No, los italianos son los que nos patrocinan. Por supuesto que usted habla italiano. Sí, perfecto. Yo quiero que en italiano usted me le haga un pedido a la ministra Milagro Germán de Cultura, que ustedes quieren la autorización. Dígamelo en italiano para que los televidentes le digan, Milagro, te mandaron un mensaje. Ella lo va a ver en YouTube, yo se lo enseño. Sí, dígamelo en italiano. Vamos a hacer esta conversación en italiano. Capito. O Capito. Capito. O Capito. Dígame en italiano. No me hable español ya. Alora. Alora. Señora ministra, Germán, Miriam Germán. No, esa es la procuradora. Ah, Milagro Germán. Milagro Germán. Dígamelo, scusa. Milagro Germán. Le chiediamo gentilmente. Si può darci appoggio con il nostro carnavale che vogliamo fare per la prima volta. La vogliamo fare in Italia. Vogliamo far conoscere bene la nostra cultura, le nostre feste, i nostri eventi. Noi siamo da più di 30 anni che cerchiamo di fare tutte queste cose in Italia. E per noi è importante, se ci date almeno il logo, per noi metterlo nella nostra manifestazione, perché ci stiamo unendo tutti. Lo faremo a Roma, lo faremo in Piemonte, lo faremo in Venezia. E noi è importante mettere il nome della Repubblica Dominicana in alto. Noi siamo dominicani, siamo orgogliosi, siamo immigrati, stiamo lontani, a volte non possiamo venire nel nostro paese. Però quando noi facciamo queste manifestazioni, noi, è una cosa bellissima, quando noi vediamo gli italiani che sono a fianco a noi, che anche loro con noi festeggiano, una cosa importante, noi vogliamo fare mille di bandierine in modo di dare a tutti gli italiani attorno che si veda il nome della Repubblica Dominicana in alto, che siano migliaia di persone in piazza, con la bandiera in mano. Noi lo faremo, ci arriviamo, però vogliamo un'apertura, il vostro appoggio. Qualunque cosa voi volete, anche il logo, anche solo il logo, però qualunque cosa, che ci date l'appoggio di tutto. Capito. 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 Muy bien. Tutti, capito tutti. Gammal, tengo un problema. Io ho entendi. Io ho entendi. Però io ho opera, è per lì. Quiero, pongami i telefoni. Todo il mondo ha entendi qui. Il che quiera preguntarle a nostra invitata, è una... Usted nació, entonces, ¿dónde? En Santo Domingo, en Gascue. ¿En qué barrio? En Gascue. Ah, usted es de Gascue. Sí, en el hospital. Se fu como modelo. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Dos hijos varones. ¿Trabajan? Uno trabaja conmigo, el otro está terminando de estudiar. Y, por supuesto, ¿està casada usted o ya divorciada? Eh, tengo una pareja, se dice, ¿no? Un compañero. Eh, sí, soy divorciada. Bueno, tiene... Tengo... Tiene pareja. Sí, 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 sí. Que es lo... Italiano. Italiano. Sí. Y le quiere mucho. Sí. ¿Y usted lo quiere? Yo lo quiero mucho y él siempre está disponible. Nos ayuda, nos apoya. Qué bueno, pero tráigalo al país. Enséñelo. Él viene. Pero amárrelo que él se lo quita. Él la... Pónganme los teléfonos. Allá arriba, sí, el director. Hay un detalle importante, el idioma italiano. Me gusta el italiano. No, te voy a llegar ahí. El idioma italiano para mí es el más hermoso del mundo, por una razón real. Por ejemplo, tú vas a Eslovenia y hablan con muchas consonantes. Hay una palabra eslovenia que tiene 10 letras y 9 son consonantes. Yo no sé cómo esa gente se enamora, cómo habla. O sea, el italiano tiene muchas vocales y es raro la palabra que no termine en vocal. Tú dices Milán aquí, pero ella dice Milano. Milano. Tú dices Londres, aquello dicen Londra. Torino, Turín. Torino, tú dices Turín. Entonces, mírala, La, Dona, E, Móvile. ¿Todas terminan en vocal? Sí, siempre. Más del 90% de la palabra. El italiano canta, está peleando. O sea, es un idioma hermoso. ¿Tú entiendes por qué está lleno de vocal? Sí, lo llaman en la lengua del amor, lo llaman. Entonces, en Italia se destaca por su gastronomía diferente. La pasta, los canelones. ¿Los canelones son de allá? Sí, sí, sí. Los canelones son italianos. Pongamos los canelones, director, con plácame. No sea así, que tengo hambre. Saludos. Hay canelones a la mozzarella, hay canelones a la mozzarella. ¿A la mozzarella de allá? Sí. Todo va acá, claro. La mozzarella. Sí. De los lados de Nápoli es buenísimo. Oh, buenas tardes. Dígame. Sí, buenas tardes. ¿Y la caprese? También. También, y con la mozzarella. Sí, con mozzarella, ensalada caprese. Sí, tomate. ¡Qué cosa más buena! Todo termina en vocal. Sí. Dígame, ¿esto qué es? Los canelones. Ahí los canelones. Pero eso está muy bien hecho. Riquísimos. Sí, con albahaca. ¿Usted sabe cocinar? Sí, todo. ¿Y usted no le hace un sancocho allá, esos italianos? Claro que sí, él está enamorado del sancocho. Y en nuestro local también lo hacemos frecuente. ¿Con mucha carne? Sí, todas. Y compramos. ¿Y con ajo, arroz? Con arroz blanco, sí. ¿Y aguacate se consigue allá? Sí, se consigue. ¿Y dónde usted consigue aguacate allá? Allá hay unos mercados latinos donde encontramos todo. Buenas tardes. Sí, dígame. Ahí se le cayó la llamada. Se está cayendo la llamada. Entonces aguacate, hay arroz. Hay plátano, yuca, yautía, todo. Se consigue. Sí, sí. ¿Es caro la vida en Italia? Bueno, eso depende del tipo de vida que uno quiera hacer. Es más caro aquí. Si un italiano viene aquí a hacer la vida de Italia, es más caro aquí. Buenas tardes. Sí, gracias. Yo no soy italiano, pero yo entendí que ella dice como que quiere que el apoyo de nosotros, que lo ayudemos. Ella dice que ama mucho a Arte Dominicana, que lleva su bandera en alto. Él dice ya que necesita como el insedio de nosotros. Y que como que comparemos con ella, que ella ama mucho a este país y como que lleva su bandera de nosotros bien en alto. Ah, pero usted es italiano. Muy bien, muchas gracias. Más o menos, sí. Muchas gracias. ¿Dónde nos llama usted? Muy bien, la siguiente que está allá abajo. Buenas tardes. Dígame. Sí, dígame. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Dígame. Hay que apoyar a esa gente. Claro. Claro. Pero una dominicana que está levantando nuestra bandera allá. Tú sabes que en eso los funcionarios, los ministros, hay que dar mucha pata para entender eso. Pero tanto cultura como turismo deben atender esto. Saludos. Buenas tardes. Dígame. A su orden. Se cayó. Bueno, entonces... El tema de Miss Universo. Miss Universo. ¿Tiene que ver con algo? Sí. Yo tengo la franquicia en Italia del Miss República Dominicana Universo. De la República Dominicana. Nuestra candidata fue una de las más fuertes cuando se celebró el último concurso, Mariana. O sea, usted tiene... ¿Usted es amiga Magali Febre? Sí, sí. Muy amiga. ¿Se parece? Debió ganar la Dominicana. Sí. ¿Y qué le pareció de Andreina? Es bellísima. Hizo un buen trabajo, se preparó. Tiene un nivel altísimo. Para mí, ella podía ser la Miss Universo porque tenía todo. Nosotros hacemos el concurso para incentivar a las jóvenes dominicanas. ¿Y qué usted le recomienda a un dominicano para que vaya a Italia? ¿Es atractivo ir a Italia? Es atractivo, pero casi todos los que van en Italia, aparte de los que van de vacaciones, porque van con la familia, van por el tema del matrimonio. Nosotros tenemos un índice muy alto de matrimonios entre dominicanos e italianas. Italianas, italianos y dominicanas. 30 matrimonios al mes, es bastante alto. Ah, pero ¿y qué es lo que buscan? La visa. Bueno, allá tienen que hacer matrimonio normal. No sé si es solo la visa, pero hacen familia. ¿Y el atractivo cuál es? ¿Económico? ¿Se enamoran? Se enamoran. Se enamoran de ambas partes, se enamoran. ¿Quién es más enamorado, el italiano o el dominicano? El italiano. ¿Se enamora mucho? No, si yo entendí bien la palabra, más enamorado quiere decir que quiere más. Es más formal. Es más fiel. Más formal, más fiel. Hay una cosa que yo siempre le he dicho. El dominicano, sí. El italiano, cuando se enamora, no ve más nadie, ni aún la Miss Universo que le pongan al lado. El dominicano, aunque esté enamorado y le pase una falda cerca, se va, se va, se va, se va. Es difícil que no se vaya, debe ser muy bueno. ¿Cómo es la cosa? Así mismo. Eso es allá. Sí. O sea, allá hay un dominicano que está casado y le pasa una falda por al lado, ¿y qué hace? Si le gusta y ve que ella acepta, él se va, aún esté enamorado, aunque quiera a su esposa. Mientras que el italiano no arriesga, no arriesga su felicidad, no arriesga el amor. Anda para nada. Interesante. Yo lo sé. Por eso yo siempre he estado con italianos. Sí, pero bueno. Te voy a un detalle de la pasta. La pasta la lleva Marco Polo a Italia, pero la tomó de los mongoles, de Kublai Khan, de ese grupo, cuando estuvo ahí. Y fíjate que los chinos utilizan los nudes, lo que pasa es que el italiano le dio valor a la pasta. Ha sido muy divertida esta entrevista, me da mucho placer. El capítulo. Mire, y entonces, enamoremos a los dominicanos para que visiten allá y a los italianos para que vengan aquí. Cuando un italiano viene de turismo, ¿qué le gusta? Cuando va allá, ¿qué dice? Enamorado. 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 Cuando yo digo, porque ellos no conocen el nombre República Dominicana, eso es una cosa extraña con el italiano. Si tú le dices, la República Dominicana, ellos como que lo piensan, pero tú le dices, Santo Domingo. Ah, hermoso, bello, qué hermoso país, la gente, las playas, todo. El italiano vive enamorado de la República Dominicana. Está enamorado. Y eso es una cosa que lo lleva propio en el corazón. Yo sí lamento que se va a terminar la entrevista. Es encantador conversar con usted. Yo digo solo un último mensaje. ¿Cuál? En italiano. Que aspeto l'appoggio de nuestras instituciones por todo lo que estamos haciendo. Yo soy aquí, con la esperanza de que tengamos un miracle, un rayo, un algo que nos diera el apoyo que necesitamos para continuar a llevar adelante. Que nos sentimos también nosotros, que estamos guardados por ustedes aquí, para poder hacer crecer nuestro país en Italia y en toda Europa. Pues esto es solo el mío pensiero. Yo pienso que con esta entrevista servirá a quello, aunque molto. Muchas gracias. Iba a utilizar la chanza de yo ponerme a hablar en italiano como una forma de distraer. No lo voy a hacer, porque hubiese parecido un relajo. Cuando se da un mensaje como el vuestro, lleno de dignidad y lleno de corazón, lo respeto. Y por eso despido el programa tan honrosamente, felicitándole, reconociéndole y diciéndole que usted es una digna dominicana en el exterior. Gracias. Y que cuente con el programa, Luis. Les abrimos las puertas. Este programa es tuyo. Hágase, levante su mano derecha. Jura usted que desde hoy se va a convertir en miembro del staff del Poder de la Tarde, especialmente en el poder de turismo. De la cultura. Sus lágrimas de ahora engrandecen su designación como reportera y está usted combinada, al igual que Fran Meléndez, a hacernos cápsulas y enviarla y las vamos a pasar en el programa. Desde hoy está usted juramentada como reportera del Poder de la Tarde, con lágrimas incluidas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de felicidad. Gracias. No es justo hablar más. Ha sido suficiente hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.